Es un honor que nos estén acompañando a una nueva temporada de Viva la Cartelera. Estamos súper emocionados porque el equipo crece, crece. Tenemos más integrantes, tenemos a Richi Ferrer, Orlando. De este lado, preséntate Richi. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Tenemos también a Diego Maldonado, que ahorita está por acá atrás, pero ahorita se acerca con nosotros. También tenemos a Carlos Chávez, que es nuestro reportero de Playboy. Y aquí es un honor que nos acompañe Kiko Riojas, es nuestro patrocinador de Viva la Cartelera. Ya es oficial. Kiko, un gusto que nos acompañe. Muchísimas gracias. Saludo a todo el auditorio y rock and roll al Circo Volador Radio. Sí, verdad, mucho rock and roll. Es un gusto, Kiko, que te unas a parte de este equipo a Viva la Cartelera. La verdad es que estamos orgullosos, emocionados. Un gran tipo de éxito en... no, 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 o sea, un bar que... Les quiero comentar, para los que no conocen Kiss Lunch, él tiene un bar que es la temática de Kiss, aquí en México, ¿no? Sí, es el único museo bar temático dedicado a Kiss en todo el mundo. Claro que sí. Entonces, ustedes pueden... Para todos los que gustan del rock, que les gusta escuchar buena música, les quiero comentar que estuvimos el día viernes acompañando... Hay unas bandas, la verdad, bastante buenas. ¿Qué te pareció, Richi, las bandas? Absolutamente genial. De hecho, seguimos con nuestros amigos de Vigilita. Por cierto, un fuerte abrazo. Nos hizo el favor de invitarnos con nuestro gobernador Kiko. Este lugar es un lugar temático. Aparte de pasar lo increíble, el audio te crea una ambientación y la atención increíble. Sinceramente, es como sentirte en casa del Kevin Mac. Claro que sí. O sea, bandas de calidad. Pudimos escuchar bandas de calidad. Yo creo que ya en un momento que te sientes súper a gusto, el bar, bar-museo temático a Kiss es algo muy cómodo en la que tú puedes acudir con tus amigos, pueden escuchar la música a un buen nivel. O sea, puedes aguantar toda la noche con música en vivo. Eso es lo que a mí me encantó, que en ningún momento dejas de escuchar algo en vivo. Todo el tiempo estás escuchando música en vivo y de calidad, ¿no? Y chicos, muy, muy talentosos. Entonces, yo quiero invitarlos a que ustedes asistan a Kiss Lounge. Están en la carretera de México-Toluca, en el municipio de Ocoyoacac. Ocoyoacac, ¿verdad? Básicamente estamos, para la gente que no está bien, no conoce la ubicación, estamos a la mitad de camino entre Santa Fe, La Salida de México y Toluca. O sea que, tomando en cuenta de Santa Fe al Kiss Lounge, es 15 minutos, más o menos para que sepan los tiempos, ¿no? Cómo estamos ubicados. 15 minutos. Vamos a la mitad de camino entre Santa Fe y Toluca. Y sí, bueno, yo voy con mis amigos. Acá ahora ya está abierto, o sea, que diga, yo me voy a tomar unos tragos, ¿no? Ah, bueno, te puedes tomar unos tragos desde las 7 de la noche. Desde las 7, ¿eh? Desde las 7 llegamos y ya hay música. Ya, ya hay música. ¿En vivo no? No, ¿en vivo no? En vivo no. Ok. Tenemos ahí música ambiental, pero en vivo comenzamos aproximadamente siempre a partir de las 11 de la noche aproximadamente. Ok, pues ya saben, entonces está relajado. Estamos, podemos ir desde lunes, martes, ¿qué días? De martes a sábado estamos abiertos y rock en vivo tenemos nada más viernes y sábado. ¿Viernes y sábado? Así es. Y entre semana, ¿qué escuchamos, Kiko? Igual, rock. Igual rock. Nosotros somos fieles al rock, al metal y nada más. No como otros bares, ¿no? Que dicen que son rock y llegamos a otro. O sea, ¿no? No, 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 no. Para nada, jamás, nunca. Primero muerto. Primero muerto. Primero muerto que sale cero. Primero muerto que sale cero. Kiko, por favor, ¿nos puedes compartir las redes de Kiss Lounge? Sí, claro. Estamos en www.kisslounge.com, nuestra página web. Y en Facebook que es kisslounge.mx. Ese es nuestro Facebook. Ahí nos encuentran, ahí son nuestras redes. Y pues ahora, con mucho orgullo, en la página del Circo Volador también nos van a poder. Sí, también por la página del Circo Volador y también por Viva la Cartelera. Sí, Viva la Cartelera. Nos podemos contactar, ¿no? Bueno, también quiero comentar, bueno Kiko, tú nos traes unos presentes de Kiss Lounge, una playerita así muy padre. A ver si la alcanzas a captar aquí. ¿Dónde podemos adquirir todo esto? Ah, todo es en el Kiss Lounge. O sea, llegamos a Kiss Lounge y ya está de muestra. Ahí, 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 ahí. Exacto, ahí tenemos todo lo que tenemos en la venta. Lo que tenemos es porque le vamos variando. ¿Me van variando? Sí, vamos variando. Muy bien. Bueno, pues ya saben chicos, para que asistan a Kiss Lounge, la verdad es que se lo van a pasar muy padre. Ya no hemos subido videitos, ¿verdad? Viene próximamente. De hecho, los invitamos a que busquen en la página de Viva la Cartelera, igualmente de Kiss Lounge, para que vean el próximo video promo de Kiss Lounge que viene. Va a estar en el próximo viernes, para que lo puedan chequear y pues ahora sí que den sus comentarios. Sí, de hecho sí. Bueno, sí, para que próximamente vean todos los videitos que tenemos. Y aparte, les quiero comentar que, pues ya tenemos aquí un grupo, pero bueno, eso lo vamos a presentar en el siguiente bloque. Ellos ya son nuestros invitados. Van a tocar en acústico y nada más vamos a escuchar una rolita de ellos grabada, ¿no? Pero ya presentaremos un poquito más adelante. Quiero también comentarte, Rich, acerca de que hubo un evento muy importante, ¿no? Metallica. Totalmente. Estuvimos con nuestros amigos de Cerberus en Backstage. Por ahí tenemos unas fotos, por si quieren chequearlas. Estuvo genial, padrísimo. Digo, a veces las palabras ya sobran, hablar de una banda legendaria como Metallica. Claro que sí. Sí, y tenemos ya, estamos a 14 días del Vive Latino. Por cierto, el que Vive la Cartelera va a estar presente cubriendo la cobertura de... Justo con la cobertura de Vive Latino, ¿no? Ya 14 días. 14 días. Sí, todo lo pueden ver también por Vive la Cartelera. También acerca de eventos, también lo que tenemos cada fin de semana en Quiz Launch. También está arriba todos los flyers. Y acerca de otras bandas, también tenemos todos los eventos en Vive la Cartelera, ¿no? Así es, y amigos, también nos invitamos a que se queden todo, todo este programa porque les tenemos muchísimas sorpresas y regalos también. Ah, tenemos pases, pases para el cine. Tenemos, sí, ya medio programa, vamos a hacer una dinámica, ¿no? ¿Te parece? Me parece. Para que regalen, sí, para regalar pases para el cine. Y también tenemos otra sorpresita al final. Julio Aranda va a tener una cápsula de stand-up para que lo escuchen. De hecho, tenemos evento a las 8 y media, Insurgentes, ¿no? El día de hoy. Sí, entonces, para que no se desconecten. Y pues, quiero que nos mencione un poco aquí el chico Diego de Playboy. ¿Qué tuvimos ahora, Diego? Hola, hola. Hola, muy buenas tardes a todos nuestros escuchas. Es un placer regresar a esta nueva, a este nuevo proyecto de Vive la Cartelera, mejorado. Este, pues, este mes, que es el mes de marzo 2017, tenemos como portada a Manelic González, la actriz de Acapulco Show. Aparte de que es actriz de esta serie tan famosa de MTV, que está dirigida a todos los chavos. Ella es cantante, sacó su sencillo, que creo que se llama Odiosa. Y es modelo, es una modelo profesional, a la que yo admiro mucho. Y bueno, en el ámbito de Playboy, pues la verdad, este, vamos a tener tres firmas de autógrafos. La primera es el día viernes 17 de marzo, en Pavionats Capozalco, a las 3 en punto de la tarde. La segunda firma es el jueves 23 de marzo, en Galería Plaza de las Estrellas, en punto de las 2 de la tarde. Y la última firma de autógrafos es el viernes 24 de marzo, en Forum Buenavista, en punto de las 2 de la tarde. También, este, quiero mencionarles que, bueno, todos los eventos Relaciones con Playboy, los podrán encontrar en nuestra página oficial de Vive la Cartelera por Facebook. Y, obviamente, a través de la página oficial de Playboy México, oficial. Mañana tenemos un video, ¿verdad? Claro que sí, mañana tenemos, este, un video de la conferencia. El día de hoy fue la conferencia de la conferencia de Playboy. Estuvo nuestro corresponsal Carlos Chávez, este, cubriendo, a la que le mando un gran saludo. Este, también quiero mandar saludos a todos mis compañeros y amigos que me están escuchando. Luis Plata, que me está escuchando. También un abrazo a mi hermano. Eh, José Luis Amador, de Playboy, que me está escuchando. Un abrazo. Nos veremos pronto por allá, por las firmas. Este, Ángel Rodríguez, este, igual un abrazo. Carlos, pues ya, ya te mandé un saludo, pero te lo vuelvo a mandar. Y, pues... ¿Cómo que ya? Ya es todo lo que te vamos a enseñar. Ah, y, este, a mi amiga Angélica. Le mando un, este, un saludo. Ok. Bueno, ¿les parecen, chicos? Nos vamos a una rolita con ustedes. Y regresando la presentan. ¿Estás listo? Claro. Claro.